¿Qué es el tema de la construcción de la nueva oficina de la FECB? El otro tema también ha sido de lo que es la planificación de actividades con el SLIM, estamos trabajando también con Unicom que vamos a tener los spots, las diferentes grabaciones para poder no solamente sensibilizar y más que todo socializar a la población en general y por esa razón estos puntos interesantes para nosotros como red en trabajar de la mano con todos los grupos. Bien, nos estamos poniendo como dicen las pilas para trabajar con pie derecho y gracias al alcalde, al apoyo de él y al apoyo de todo su personal vamos a trabajar de manera unida y estamos en coordinación de las actividades posteriores.